Hace 4.000 años, el Creador del Universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éucrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto, marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Ruth. Mateo, Marcos, Lucas, registran este evento. Juan no lo hace. Miren lo que sucede aquí. Yeshua es bautizado. Él hace mikvah en el Jordán por Juan. Y sucede que este año, el 16 de febrero, y es el año 27 de la Era Común, ese fue el primer día, la primera semana. Ahora, tan pronto como Yeshua salió del agua, dice que el Espíritu de Dios en la forma de una paloma vino y se posó sobre él. Y se quedó en él, y dice que cuando él salió del agua, de inmediato fue impulsado por el Espíritu al desierto, donde ayunó, ¿por cuántos días? Cuarenta días. Y al cabo de cuarenta días, luego tuvo hambre. Metanálisis, después tuvo hambre, y ahí fue cuando hasta se le acercó y le tentó después sobreponerse a la tentación. Los ángeles le servían, que imagino fue darle comida de agua debido a lo que él estaba sin eso por más de cuarenta días a ese punto. Y luego vemos lo que sucede después de esto. Así que sabemos dónde va a estar en los próximos cuarenta días. Miren lo que sucede aquí, ya que concluye el ayuno de cuarenta días, y luego en el último día del duodécimo mes, que es cuando Yeshua es tentado por Satanás, luego los ángeles le servían. Ahora bien, este es el mismo día que el evangelio de Juan comienza. Pero voy a darle vuelta a la página, porque recuerde, es el trigésimo día del duodécimo mes, y voy a pasar la página y vamos a poner a dar treinta aquí arriba, y muy bien, porque ese día es donde el evangelio de Juan comienza. El evangelio de Juan nos relata acerca del bautismo de Yeshua. El evangelio de Juan inicia de esta manera. Había levitas y cojanín, sacerdotes, que vinieron a Jerusalén y fueron enviados por los fariseos a Juan para preguntarle, ¿Eres tú el Mesías? Y él le dijo, no lo soy. Y luego dijo, ¿Eres tú el profeta? ¿De qué profeta estamos hablando? El profeta de quien Moisés habló de que debemos obedecer. Y él dijo, no lo soy. Ven, en ese momento sabíamos si el Mesías y el profeta era uno, y el mismo, o si podían ser dos personas diferentes, no lo sabíamos. Los fariseos estaban cubriendo sus bases, enviaron a los levitas y a los cojanín para preguntarle a Juan, ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo, no lo soy. Soy la voz del que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Y luego Juan dio ese testimonio a los cojanín y a los levitas enviados por los fariseos. Él dijo, el que me envió a bautizar, lo mismo me dijo. Al que vea al Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Entonces él dijo, yo vi a uno venir a mí. Y yo no sabía quién era. Pero cuando descendió en el agua y salió del agua, vi al Espíritu Santo en forma de una paloma descender del cielo a medida que los cielos se partían y el Espíritu Santo se mantuvo en él. Entonces oí una voz del cielo que decía, y yo doy testimonio, este es mi hijo amaro a quien tengo complacencia. Yo lo oí, yo lo vi. Al día siguiente, Juan estaba con dos de sus discípulos, Andrés y otro discípulo cuyo nombre no se menciona, que resulta era Juan. Juan, él nunca se nombra a sí mismo y vio a Yeshua que salía del desierto después de haber estado ahí por 40 días y un día y dijo que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente Andrés y Juan se unieron a él y dijeron, maestro, rabí, ¿dónde moras? Y dijo, venid y lo veréis. Y dice que primero fueron y se encontraron con Kefa, Simón, Kefa, Simón, Pedro, hermanos de Andrés, porque todos ellos eran discípulos de Juan. Todos estaban en la zona, así que encontraron a Pedro y todos se fueron y pasaron la noche con Yeshua, porque el día había declinado mucho. Y luego en la mañana se levantaron temprano y viajaron al norte para el Kinneret, donde Felipe había estado pescando toda la noche. Felipe era de Bethsaida, de la misma aldea de donde era Pedro, Juan y Andrés. Y así que se unieron a Felipe y luego se fueron a Bethsaida, se subieron al barco y se fueron a Bethsaida. Ahora, aquí hay algo que es importante entender. Que el evangelio de Juan no nos dice acerca del bautismo, el evangelio de Juan nos dice, Juan, a medida que se da un registro del bautismo a los levitas y a los cojanín. Él lo está haciendo en este mismo día que Yeshua está siendo tentado. Ahora bien, el día siguiente, después de que él dio su testimonio, ¿qué es lo que el evangelio de Juan dice? Al día siguiente, Juan estaba allí con dos de sus discípulos en el momento que Yeshua salió del desierto y salió del desierto en el primero de Aviv. El año comienza cuando la primera astilla de la luna nueva aparece, la cebada está a Aviv y Yeshua sale del desierto. Y Juan el Bautista, quien es el sacerdote, él es el sumo sacerdote ordenado por el Todopoderoso. No Anás, no Caifás, ellos fueron ordenados por Roma, pero Yohanan fue ordenado por el Todopoderoso. Él fue el antecesor y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el primero David. Yeshua salió de la selva a través del río Jordán y ahí comienza el año agradable del Señor. Ahora empieza a tener sentido. Ahora sé que todos nosotros hemos visto la televisión. Hemos visto las películas. Yeshua está quemando y Juan dice, oh, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego se bautiza. No, si usted lee el registro del Evangelio, puede llegar a algunas ideas realmente chifladas. Hay que leer todos los registros y leerlos con cuidado y saber que en realidad lo que se está reportando y sacar a Hollywood de su mente. Ahora, lo que sucede en este momento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como he mencionado, pero Juan y Andrés se unen y pasan la noche con él. El día ha avanzado y luego la mañana siguiente se encuentran con Felipe. Se mete en el barco con él. La única opción es ir por el otro lado a Pantanosa del Quenere que usted sabe, ellos no lo sabrían. Acaban de entrar en el barco con él y había estado pescando toda la noche. A continuación se reúnen con él y regresan a Bethsaida. Cuando llegan allí, entonces Felipe se encuentra con quién? Natanael. Luego le dice a Natanael, hemos encontrado a Mesías. Él es de Nazaret. Y él dijo, esperen un minuto, ¿ustedes han leído las Escrituras? Nada bueno sale, Nazaret. Y él dijo, vamos, venga y vea. Bueno, no voy a detallar exactamente lo que pasó con Natanael en ese momento. A excepción de que Yeshua le dice que solo puede ser conocido por revelación divina. Y Natanael, Natanael dice, tú eres el Mesías. Él dijo, porque dije eso, usted no lo había visto todavía. Y luego dice que después de tres días, al tercer día, que es cuando se encontraban en Caná de Galilea para una boda. Ahora, lo que está sucediendo en esta boda es que la madre de Yeshua, Miriam, obviamente tiene algún tipo de responsabilidad allí. Porque cuando vinieron a la boda, entonces le dijo a Yeshua que se había quedado sin vino. Y la Biblia de Reina Valera es un poco complicada aquí porque dice, mujer, ¿qué tengo que ver contigo? En realidad no es tan correcto en lo absoluto. Es más, ¿cómo señora no es mujer? No es un término despectivo, es señora. ¿Qué está preocupación suya y mía? Mi hora no ha llegado todavía, mi tiempo aún no ha llegado. Bueno, ¿de qué está hablando? Cuando usted está invitado a una boda en Israel, usted como invitado está obligado a llevar algo para la boda. Es de esta manera que la tierra de Israel. Ahora, las reglas han cambiado un poco, pero aún así, los invitaros son los que están obligados a llevar las cosas. Y si usted está invitado a la boda, entonces usted tiene una cosa en particular que se supone que traiga. Como el vino. Y los que son más cercanos en la familia, más estrechamente relacionados, tienen su tiempo que se supone que deben de proveer. Pero cuando él llegó, le dijo, espera un minuto, ¿sabes? No es mi tiempo, no es mi responsabilidad. Ahora, nos vamos a dar cuenta en el primer lugar que es una boda farisea que se va a poner interesante desde el principio. Es una boda farisea y les voy a mostrar cómo sabemos eso. Porque su madre finalmente se dirige a los creados y les dice, todo lo que él les diga que hagan, hacerlo. Y no pongan en duda nada, ¿de acuerdo? Simplemente háganlo. Porque él dijo, está bien, voy a ofrecer el vino, pero yo voy a hacerlo a mi manera. Y dice que había seis sinajas de piedra ahí para la purificación de los judíos. Para la purificación de los judíos, ¿qué significa el término judíos en el evangelio de Juan? Los líderes religiosos fariseos, es cierto, ustedes pueden buscar en la Torah de principio a fin y nunca encontrarán una sola palabra sobre las tinajas de piedra con agua para la purificación. Se trata de un puro concepto rabínico manufacturado y el único lugar donde se va a encontrar es en el Talmud. Y el Talmud nos dice exactamente cómo se va a utilizar esas tinajas de piedra llenas de agua. En primer lugar, esas vasijas de piedra llenas de agua se utilizan para purificar el agua que ha sido contaminada y no está limpia para rituales. La llenan con agua, agua contaminada que no es pura para rituales, y la llenan hasta la parte superior, hasta el borde. Y luego, toman cuerdas y bajan esas vasijas de piedra con el agua hasta abajo dentro de un mikvab, que es una piscina de agua que corre, y tan pronto como el agua del mikvab, la piscina de los bautismos, se podría pensar, besa el agua que se encuentra en la parte superior de la jarra, tan pronto que la toca, la besa, el término rabínico, entonces se sube inmediatamente, ahora se ha hecho limpia, pura para los rituales. De acuerdo al Talmud, lo que hace que el agua sea ritualmente impura, es si tiene el más mínimo sabor a vino. Yeshua mira estas seis tinajas de piedra y dice, llénalas, llénalas hasta arriba, hasta el borde. Ve, Él sabe lo que estás hablando, Él sabe cuál es la regla. O llénalas hasta el tope. Ahora, tome una cucharada de esto y enrégsela al encargado de la fiesta, que es sin duda un fariseo, y dale un poco de beber. Y tan pronto como Él prueba, dice, ese es el mejor vino que he obtenido. Si supiera de dónde había venido el agua, de dónde había venido ese vino, se habría caído de espalda, porque Yeshua ha contaminado la esencia misma de lo que se trataban estas vasijas de piedra con agua. El primer milagro que hace lo restriega en la cara de la tradición rabínica, en contra de las normas y reglamentos que los fariseos habían inventado por su propia voluntad. Y recuerde, ¿cuál es el mandamiento básico fundamental de la Torah? No añadirás un mandamiento a las palabras que yo os mando. No quitarás un solo mandamiento. Nadie está autorizado a añadir. A nadie se le permite restar. Ahora, ellos han hecho toda una serie de reglas y regulaciones sobre el agua pura y el agua impura en estas vasijas de piedra, y cómo se deben utilizar, y Yeshua se los tira en su cara, mostrando que ellos no tienen autoridad alguna. Esto no tiene sentido. Ahora bien, no nos dice lo que pasó, pero yo personalmente creo que, ya saben, la palabra finalmente se da a conocer de dónde vino el agua. Y creo que hay un poco de riña sucediendo. Vamos a ver esto porque esto no es un incidente aislado. Es el primer milagro de Yeshua. Pero sin embargo, vean en el mundo occidental. Cuando leemos esto, solamente leemos y seguimos, no entendemos que Yeshua está quebrantando deliberadamente todas las reglas hechas por el hombre y las regulaciones que el sistema religioso de sus días y de su vez, porque está llevando a cabo. Vamos a ver cómo esto se desarrolla. Así que esto es cuando esto se lleva a cabo. ¿Y qué pasa después de la fiesta de Bora? Al día siguiente, dice que descendieron, se fueron a Kefarnahum. Ellos estaban justo allí en Cana. Se toma casi un día para llegar allí. Ellos van allí y se quedan por pocos días. ¿Por qué por pocos días? Porque ellos van allí para el Shabbat. Es un balneario. Ellos van a descansar. Y luego, llegados a principios del primer día de la semana, entonces van a salir para Jerusalén. Ahora, ¿cómo sabemos que entonces van para ir temprano el primer día de la semana? Porque este año, la Pascua se va a comenzar al atardecer del jueves por la noche. Y entonces tienen que salir desde la Galilea hasta Jerusalén. Y entonces pueden llegar el 12 si realmente se apresuran a muerte, pero es el más probable que lleguen el 13. Y cuando ellos lleguen el 13, recuerden, el 13 es la puesta del sol que es cuando cierran las puertas del monte del templo. Es por eso que Yeshua allí, al 13, antes del cierre de las puertas, él se deshace de la levadura del monte del templo. Él saca a los cambistas, elimina el pecado del monte del templo antes de que el sol se ponga, porque el templo tiene que ser limpiado antes de la puesta del sol el día 13. Así que, como sabemos, es cuando Yeshua está ahí para sacar la levadura fuera del templo en ese punto en el tiempo. Entonces, él saca a los cambistas y todos los animales del monte del templo y empieza a ordenar las cosas en ese momento porque al ponerse el sol es cuando es la Pascua. Luego, empezamos la preparación para la Pascua. El Cordero de la Pascua va a ser sacrificado en la tarde del 14, que va a ser una tarde del viernes de este año en particular. Este es el primer año del ministerio. Es el primer año del ministerio de Yeshua. Ahora, vamos a regresar en el tiempo solo poco a lo que dice Lucas en el capítulo 3, versículo 23. Yeshua inició siendo alrededor de 30 años de edad y esto está refiriéndose al tiempo de su bautismo. Ahora, esto es importante porque voy a enseñarles un poco de cronología aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar errores fatales en la cronología. Yeshua inició siendo de aproximadamente de 30 años de edad. ¿Cómo es que ustedes? Inicia siendo algo acerca de algo. La palabra inició, comenzó. Y de hecho, algunas de las traducciones dicen comenzó su ministerio. Y eso es preciso. Él comenzó su ministerio siendo de aproximadamente 30 años de edad. Eso suena muy genial, ¿cierto? Así que aquí pongo una línea de tiempo con 30 años de edad justo aquí y la palabra aproximadamente es la palabra peri en griego, la cual es perímetro alrededor o acerca de. Entonces, él podría tener 28, él podría tener 32. Saben, todo depende de lo que tan grande quieran dibujar el círculo. He visto gente que quiere dibujar el círculo. He visto gente que dice que ella tenía entre 30 y 37, allí aproximadamente 30 años de edad. ¿Qué grande quiere dibujar el círculo? Todo depende del tipo de cronología que va a promover. Pero la palabra acerca no es la palabra peri. Yeshua empezó de 30 años de edad. La palabra josei significa se acerca o antes de un punto. ¿Cuál es el punto? 30 años de edad. Él se está acercando, pero está antes del punto de los 30 años de edad. Está en una construcción matemática griega de la cual no se puede escapar. Si se dice que él tenía aproximadamente 29, entonces usted sabría que él está acercando, pero no ha llegado a sus 29 años. Sin embargo, en ese caso, la construcción matemática sin haber alcanzado a unos 30 años de edad. Así que ahora tenemos la línea del tiempo que Yeshua a partir del momento en que nació. Este es su primer año. Sé que en el pensamiento occidental ustedes cuentan tres semanas. Seis semanas, nueve semanas, y luego el primer cumpleaños ustedes dicen que la persona tiene un año de edad. Eso no es de acuerdo al orden bíblico, la manera de la cual se calcula el tiempo en el oriente. Cuando usted nace en su primer año, ¿de acuerdo? Ahora, no habiendo llegado a los 30 años, nos lleva hasta este punto. Aquí sería el cumpleaños de Yeshua. ¿Verdad? Yeshua nació en el otoño en ese año. Es cuando Juan y su primo habían nacido. Y entonces él había alcanzado a unos 30 años de edad. Nació en el otoño. Se trata, ¿verdad? Así que Yeshua es entonces está alcanzando a unos 30 años de edad. Él estaba literalmente a la mitad de sus 29. Cuando su migba se llevó a cabo, ahora vean cómo funciona esto. Vean cómo funciona. Aquí está la línea de tiempo del año 20, antes de nuestra era, hasta el año 36 de la era común. Y solo estoy mostrándoles aquí que cada bloque se describe matemáticamente y no hay manera para que yo pueda manipular las cifras. Si todos los bloques que pongo aquí se describen matemáticamente, a partir del año 20, antes de la era común, al año 36, y no hay nada que falta aquí, se dará cuenta de que no hay año cero. Ahora, dice que en Lucas 3.1, Yohanan Benzacaraya, Juan el Bautista, comenzó a bautizar en el Jordán en el año 15 del imperio de Tiberio César. Así que tenemos una parte de oportunidades aquí. Uno de ellos es César Augusto adoptó a Tiberio como su hijo. En el otoño del año 12 de la era común, es decir, cuando César Augusto se puso muy enfermo y Tiberio se hizo a cargo de las operaciones del día al día mandato del imperio. Se llama la Corregencia porque Tiberio César lideró todo, pero César Augusto era todavía emperador en el trono. No por mucho tiempo, porque dos años más tarde, en el otoño, en el mes del agosto, César Augusto se va a morir. Y en ese momento, y Tiberio va a estar al mando del tiempo completo. Pero aquí, usando esto, en primer lugar, vamos a utilizar este, es en el otoño del año 12, cuando Tiberio comenzó a tomar la responsabilidad del día a día del imperio. Y Tiberio está muy vinculada con Israel. Porque, por supuesto, la ciudad de Tiberias lleva su nombre. Luego nos enteramos de que su año 15 es en el invierno del año 26 y 27 de la Era Común. Ahora echemos un vistazo al resto de los detalles aquí. Yeshua les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Esta es su primera Pascua de su ministerio. Y luego dijeron los judíos, los líderes religiosos fariseos, y en 40 días y 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú lo vas a levantar en tres días? Y, espérame un minuto, 46 años para construirlo. Según Josefo, el año se inició con su construcción bajo mandato de Herodes en los 19 antes de su Era Común. Y eso nos lleva a esta fecha. Justo aquí, en el templo comenzó su reconstrucción y el año 1 que coincide con el año 19 antes de la Era Común. En el otro extremo de esto, vemos que el año 46 de la construcción del templo coincide con el 27 de la Era Común, lo que coincide con el año 15 del Imperio de Tiberio César. Exactamente al final de la línea voy a darles todos los registros romanos y todos los registros bíblicos y les voy a mostrar exactamente cuándo estas cosas se cruzan entre sí de modo que no podemos equivocarnos cuando comenzó el ministerio de Yeshua. Pero justo en este punto, sabemos que aquí mismo, en el año 27 de la Era Común, en la primavera, en el año 46 de la construcción del templo, es también el año 15 del reinado de Tiberio César. Ahora vamos a retroceder en el tiempo y vamos a tocar el tema de cuándo nació Yeshua. Bueno, antes de entrar en hacer eso, vamos a averiguar cuándo murió Herodes, porque Herodes va a tener que morir después del nacimiento de Yeshua, ¿cierto? Porque Herodes va a enviar a sus secuaces a matar a todos los niños de dos años para abajo, conforme al tiempo que diligentemente inquirió de los magos. Así que la muerte de Herodes tiene que ocurrir después del nacimiento de Yeshua, ¿cierto? Esto lo sabemos. Así que la muerte de Herodes, el hijo de Herodes, Filipo gobernó en el norte de Israel durante 37 años. Felipe murió en el 22º año del reinado de Tiberio, de su reinado como regente único, y entonces eso hubiera sido del año 35-36 de la Era Común. Eso significa que Felipe hubiera comenzado su gobierno en el año 2 o 1 de nuestra era, y Herodes habría muerto en el invierno del 1 antes de nuestra era. Ahora, hay una nota interesante sobre esto, y es que todos los manuscritos de Josefo antes del 1544 decían Felipe murió en el 22º año de Tiberio. Sin embargo, todos los manuscritos desde 1544 fueron cambiados a Felipe murió en el 20º año de Tiberio. ¿Qué nos dice esto? Quien sea que está a cargo del libro, este texto puede crearle su historia. Se llama Revisionista de la Historia, y todo depende de lo que se quiere probar. Si quiere, puede conseguir los documentos, puede alternarlos para hacerlos decir lo que usted quiere que diga. Tengo un libro aquí llamado El Volumen de Archo, que supuestamente se traduce en los manuscritos de que fueron sacadas de Constantinopla en Roma, que se sucede que son documentos auténticos del tiempo de Yeshua. Esta cosa solo está llena de falsificaciones. Son tan ridículos que usted tendría que ser un completo imbécil y un alfabeto bíblico para no ser capaz de leer correctamente el contenido de este material. Pero el punto es que los hombres falsifican cualquier documento que sea necesario para apoyar su posición teológica, y ese es uno de esos libros que son tesoros en esta área en particular. Por eso es que lo guardo, así que no crea que haya ninguna validez. Solamente guardo volúmenes de las cosas que pueden demostrarse ser mentiras para que podamos entender que los distintos sistemas religiosos harán lo que tengan que hacer, y quien sea que gana la guerra llega a escribir la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!